Durante la administración de Mauricio Curi González, la inversión extranjera en Querétaro ha crecido notablemente, principalmente por la llegada de centros de datos de algunas de las empresas más importantes del mundo. Según el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, Querétaro recibirá una inversión de 13 mil millones de dólares a lo largo de 10 años para nuevas instalaciones de estos centros, lo que equivale a más de 230 mil millones de pesos. Tanto Google como Amazon establecerán sus centros de datos en Querétaro, sumándose a un grupo de 26 centros de diversas empresas en el estado. Esto coloca a Querétaro como el líder nacional en la instalación de centros de datos, con un total de 172 centros en todo el país, según datos de CloudSyn. No obstante, existe una oposición dentro de la sociedad civil en Querétaro debido a la preocupación por el impacto ambiental de estas instalaciones. Que además en Querétaro no se establezcan industrias o empresas que usen exceso de recursos naturales que pueda poner en riesgo a la población y al estado, ya que estamos, lo vimos previamente a estas lluvias que nos salvaron, pero hay predicciones que ante el cambio climático vamos a ser un estado que va a tener sequía. Ambientalistas argumentan que estos centros de datos generarán pocos empleos en comparación con la cantidad de recursos que consumirán. Primero se les está dotando con dinero público, se les está dotando de un terreno que casi se los regalaron, se les está dotando de energía cuando ellos deberían de proveerse de sus energías limpias, la misma empresa y de toda esta infraestructura que requieren y se las estamos regalando con presupuesto público que es presupuesto de todos nosotros. Por ello se hace un llamado a priorizar el consumo doméstico de los recursos naturales y no de la industria, pues serán los niños y jóvenes quienes vivan las consecuencias. Estamos poniendo en riesgo que el agua que es un recurso para los procesos de enfriamiento de los data centers se acabe en el agua que es destinada para la población, entonces ese riesgo no lo podemos correr a futuro. Para Meganoticias, Kevin Mascuto.